hola bienvenido otra vez más a estos tutoriales que estoy haciendo yo soy dramarge y bueno como ya saben si miraron el último capítulo en el último capítulo terminamos como quien dice lo fundamental de css si han hecho hasta los vídeos anteriores hasta el décimo y han seguido los ejercicios más que los ejercicios si han explorado el código que estaba linkeado y el jugueteado un poco con todo eso tendrían que tener más o menos una buena perspectiva de cómo es la cosa sin embargo me parece muy útil lo que voy a hacer ahora de este capítulo en adelante que es hacer una página estática de cuatro secciones creo de una pizzería que lo bueno que tiene es que bueno me van a ver trabajando y van a ver haciendo ciertas cosas aplicadas al trabajo real es decir como que de forma pragmática utilizando los conocimientos me van a ver haciendo van a ver reiterando cosas que vimos me van a ver haciendo cosas un poco más avanzadas y a medida que yo vaya hablando voy a ir explicando por qué hago lo que hago y nada conseguir considero que va a ser algo útil de ver esta dinámica va a ser un poco más diferente porque lo tengo porque lo tengo menos estructurado a esto es decir no tengo tan no tengo un guión para todo esto voy a ir haciendo más o menos lo que me va a ir pareciendo así que siéntanse libres de adelantar si ven que estoy escribiendo mucho o siéntanse libres de mirar cuando estoy escribiendo porque se supone que es para eso bueno estamos concentrándonos en frontend no voy a hablar de diseño visual no voy a hablar de creación de contenido no voy a hablar de interacción de usuario hay cantidad de cosas de las que no voy a hablar porque si no se me va muy grande el scope de todo esto entonces por eso es que yo a ustedes bueno vamos a ir trabajando en carpetitas esta va a ser la carpeta 02 porque yo ya copié la 01 está acá que tiene todo como quien dice antes de arrancar y la 02 va a ser el resultado del trabajo del trabajo que voy a hacer hoy y así sucesivamente lo podría hacer lo podría versionar en git a esto usar y meterlo en github para que ustedes lo vean y que sigan la historia pero bueno no quiero tener que hacerles aprender github para decir no quiero hacer que ustedes tengan que entender el universo para poder entender esto vayan aprendiendo de a poquito y después eventualmente en algún laburo les obligarán a usar github o ustedes lo harán por sus propios por sus propios deseos bueno entonces que tenemos en esta carpeta tenemos una carpeta que se llama content dentro de content tenemos varios archivos punto md eso es un formato que se llama markdown hagan de cuenta que son txt pero lo sé si se llama md porque porque me pito en estos archivos tenemos varias cosas tenemos este texto tenemos texto entonces tenemos varias páginas por ejemplo tenemos el texto para el header que es simplemente la serie de elementos del menú el texto para el footer que es lo que siempre va a estar abajo en cada una de las páginas el texto para el landing no el texto para cerca etcétera etcétera esto es para que no esto es para que no nos tengamos que preocupar en la creación de contenido ustedes simplemente pueden usar esto copiarlo y pegarlo esto esto demula ser un form en fin también les di un pequeño archivo con un esquema de color básico que probablemente vamos a extender siempre es bueno tener un esquema de color generalmente de cuatro o cinco colores bien elegido pero en la práctica generalmente terminamos expandiendo estos esquemas de colores porque por ejemplo tenés un botón y si tiene un estado de hover o un estado de active generalmente vamos a querer identificar ese estado de una forma particular generalmente hacemos eso hacemos eso en combinación de un cambio de color con alguna otra cosa y hay cantidad de cosas que necesitan colores que probablemente va a ir un poco más allá de esto bien también tenemos una carpeta que se llama en ingrid tenemos varias imágenes que vamos a ir usando en el correo de la creación de la página tenemos esta que es una imagen para el landing tenemos el logotipo tenemos fotos vamos a construir una pequeña galería también entonces acá tenemos varias imágenes de la galería y tenemos una carpeta que se llama thumbs son los thumbnails de estas fotos el thumbnail es una versión más pequeña de la imagen así cuando uno entra a la página de la galería no tiene que cargar todas las imágenes de una sino que puede ir cargando imágenes más pequeñas es importante en la creación de un sitio de cualquier tipo tener en cuenta la rapidez con la que las cosas cargan tener en cuenta que el usuario tenga que las imágenes estén optimizadas para que la menor cantidad de kilobytes vengan es decir no porque sean pocos sino porque lo más rápido posible la página cargue también tratar de optimizar los requests al server cantidad de cosas y tenemos unas texturas tenemos dos texturas para darle un poco de onda a la psicodelia vamos a arrancar haciendo una estructura básica de carpetas nosotros tenemos esta la carpeta content seguramente la vamos a volar y la el archivo este color skin seguramente lo vamos a volar más adelante la carpeta va a quedar ahí hasta el final vamos a crear una estructura básica de directorios así podemos arrancar a laburar así podemos arrancar a laburar organizadamente bueno vamos a crear algunos archivos yo acá estoy usando la consola pero ustedes lo pueden hacer desde el su sistema operativo visual lo que se les da en el toge entonces voy a crear una carpeta que se llama css y una carpeta que se llama js y si nosotros vemos acá lo único que hice fue crear dos carpetas css y js vamos a vamos a ver algo de javascript pero más que nada cosas que vamos a copiar no voy a explicar mucho de javascript porque no bien el caso y touch index.html index.html es un nombre que van a ver repetidamente porque los servidores por defecto si vos entras a una carpeta y no especificas un archivo entre esa carpeta el servidor va a buscar un archivo que llame index.html y va instantáneamente a devolver eso va a estar en la duda si es el servidor o el cliente que hace eso pero bueno si vos entras a una carpeta y hay un archivo que se llama index.html ese archivo va a ser el que va a ser mostrado excepto que cambies la configuración es del lado del servidor esto si porque lo cambias del lado del servidor bien cuando digo que es del lado del servidor no quiere decir que ustedes tengan que programar el servidor o algo así son cosas que por defecto pasan y nosotros podemos tomar beneficios take advantage of de esos de esas cosas por defecto bien tenemos un archivo index.html y con absolutamente nada vamos a empezar a hacer una estructura básica epa tweetle, tweetle, que guay me encanta el tweetle el texto eeeeemmm pisatio vamos a ver acá vamos a ver acá ya que estamos voy a abrir un Firefox nuevo este fue 8 no, esto no es lo que yo quiero acá estos son caracteres encodeados mágicamente para que no reviente todo yo podría copiar esto y tirarlo en el código así directamente pero es más mejor ir a lo seguro y usar estos encodings mágicos no voy a explicar mucho que es esto si tienen dudas googleen la psicodelia esos ñoquis que puse ahí es como una forma de decir acá va algo que yo tengo que cambiar el valor del elemento title es decir, el contenido de texto de title es muy importante y muchas veces no se le da pelota pero es muy importante por un tema de SEO y por un tema de tener un título único en cada página que describa que es lo que tenemos aparte si tenemos muchas tabs abiertas por ejemplo, el usuario puede fácilmente identificar que hay en cada tab a partir de que el atributo title esté correctamente identificado identificado oh sí metaname metaname content los metatags siempre siguen en el formato de name y de content podemos crear varios y dejarlos vacíos ahí y después decidimos rellenarlos con lo que queramos por ejemplo description description sí pisatío es el lugar donde vos realmente querés comer pis es el lugar donde vos realmente querés comer pizza y algunos símbolos de exclamación para darle más y bueno en metaname pueden haber varias cosas acá por ejemplo el metaname viewport que no lo vamos a no lo vamos a pueden poner el author por ejemplo es un poco de vocentrismo esto pueden poner su nombre acá no le agrega mucho pero bueno y después tenemos metaname viewport metaname no hay cantidad de metas bien bueno entonces tenemos esta estructura básica la estructura de un html básico que ya vimos y ahora lo vamos a linkearlo link rel yo acá creé una carpeta css porque uno puede llegar a tener más de un css más que nada por organización no creo que en este caso no vamos a tener más de un css pero está bueno tener un cierto esqueleto por defecto que uno sigue independientemente del proyecto con el objetivo en realidad de no tener que pensar las convenciones es decir seguir una serie de reglas preestablecidas es muy útil para que tu mente no tenga que estar siempre cada vez que arrancas algo cuestionándose todo nuevamente ¿me entiendes? simplemente seguís un set de reglas y si algo cambia en el futuro bueno capaz que te podés replantear esas convenciones pero la idea es no tener que pensar sí la idea es no tener que pensar hay que pensar para después no pensar entonces este archivo se llama main.css ustedes podrán haber puesto lo de style.css pero se dan cuenta de lo redundante que es style. la extensión que está diciendo que es un cascading style sheet entonces con el nombre main lo que estamos diciendo es que este es el style sheet principal o al menos se asume que si es el primero debe ser el principal y lo mismo con el js se llama main.js lo que les diferencia es la extensión que define el contenido que tienen define no hay contenido pero por lo menos el formato de lo que hay adentro bien linkeamos el style sheet y ahora vamos a hacer una estructura básica si nosotros recordamos el wireframe que habíamos visto tenemos bueno tres áreas básicas que son el header el main el área principal de contenido y el footer vamos a agregar eso entonces header vamos a ponerle al body un atributo id que por cada página lo podemos cambiar quizás ni siquiera lo vamos a utilizar a esto pero en varios proyectos me ha sido útil sobre todo si quieres hacer un cambio muy a la apurada y sin pensar poder identificar cada página independientemente es decir uno tiene el objetivo de crear un sistema de elementos modulares que encajan independientemente de qué página es la que uno esté modificando pero esta van a también tener una forma de agarrar esta página bueno entonces adentro de cada uno de estos elementos vamos a ponerles un div class vessel esto del class vessel esto del div class vessel es una forma de qué pasa ustedes no sé si se acuerdan que en un capítulo nosotros lo que habíamos visto era el div class rapper que agarraba todo viste y que con el rapper lo centrabamos no no es tan flexible poner todo dentro de un rapper y centrar ese rapper no es tan flexible no es tan modular te acota las posibilidades a futuro posibilidades como por ejemplo tener un área de tu página que sea ancho total me entendés entonces estos elementos header main y footer van a ser ancho total y la acotación el centrado de la página va a estar dado por el div class vessel de esa forma por ejemplo nosotros podemos jugar con el color de fondo de header main y footer para diferenciar las áreas de una forma más explícita si bien también tenemos el contenido centrado gracias al div class vessel por un lado es un poco de código redundante porque está el div class vessel repetido en cada lado pero nos da el beneficio de tener esa flexibilidad mayor que yo es decir uno poner la balanza que quiero más y la flexibilidad de poder tener todo más este enclosiado me beneficia bueno si bien hemos escrito cantidad de código vamos a ver como se ve esto en un browser ya que estamos ¿vieron como se ve? se ve divino re minimalista no se ve nada porque en realidad no hemos puesto nada de contenido pero ya tenemos esta estructura básica de html ustedes se dan cuenta que hasta ahora he escrito html como loco y no he tocado css eso es porque es útil al principio empezar a hacer una estructura básica e ir pensándola y razonándola y después ponerse a estilar un poco vamos a preocuparnos del código del header recordando de vuelta el style el wireframe que habíamos hecho tenemos un logotipo y después tenemos una serie de links nomás href vamos a ponerle así el root si ah no porque está ahora vamos a ver otra cosa después me encanta grabando se ve que me pongo nervioso y me equivoco como loco quizá teólogo service no ya fui para atrás para ver el nombre de la imagen quizá teólogo punto png este tipo de cosas por ejemplo si tenés una id se encarga de solucionarte la cabeza es decir yo estoy yendo a ver las cosas a mano como quien dice porque soy medio neander tal en realidad por algunas cosas pero es como que no sé me siento más tranquilo enviándola a mano yo que sé pero bueno podés usar una id que se encargue por ejemplo que cuando vos empezás a escribir ya te cierran las tags o cuando empezás a escribir ya si es un search te muestran una ventanita y te dice anda a elegir el archivito ¿me entendés? te solucionan algunas cosas pero bueno también son cosas que uno puede hacer por uno mismo así que tal bien ¿cuántas áreas teníamos acá? acá lo que acabo de hacer es un elemento nav y adentro de ese elemento nav un elemento ol y el elemento nav se dedica a agarrar navegación elementos de navegación navegación no solamente significa links cliqueables es decir los links principales sino también significa por ejemplo un elemento un form de search por ejemplo si querés buscar dentro de la página eso también es considerado navegación en este caso vamos a utilizar este elemento como para darle un poco más de semántica la cosa y vamos a usar adentro una ordered list esto podría ser una ordered list pero a mí me gusta poner una ordered list porque si de hecho a mí me preocupa es decir si yo me pongo a pensar ¿quién pongo primero? acerca pongo primero acerca o pongo primero fotos ¿entendés? si hay una decisión por detrás quiere decir que está ordenada ¿entendés? a los efectos finales no importa mucho pero bueno son esas pequeñas discusiones que uno tiene con uno mismo de semántica que es interesante tener es interesante tener ¿por qué no? vamos a ver las diferentes áreas header el logo acerca menú fotos y contacto entonces voy a copiar así vamos a copiar esto así antes vamos a ver Me di... Oh, me di no. Si, ahora guardamos y vemos Ya tenemos, tenemos algo Mira, upa, que tremendo logo, eh Nos tenemos locos, se acerca el menú, foto y contacto Que espectáculo Vamos a ver otra cosa más Vamos a ver algo bastante por encima Que es, este Y area Pueden leer esta página para ver un poco más acerca de los landmark roles De Y area Pero son unos atributos relacionados también a la semántica Que nos dan Nos benefician Nos agregan semántica al documento Y aparte nos brindan ciertos hooks Ciertos ganchos Para poder agarrar las cosas de una forma más eficiente Bien Tenemos el header Que tiene el role banner Tenemos la navegación Que tiene role navigation No tenemos search Así que no importa Tenemos el role main Para la parte principal de contenido Y tenemos role content info Para el footer Vamos a agregarlos Y ahora yo les voy a explicar Les voy a explicar ahora Otro beneficio más De los De los By area Magia Y el hecho Porque me parece interesante Un beneficio Un beneficio también De los Waria Y Godelia Es que por ejemplo Yo acá tengo un elemento header Que representa el header principal De toda la De toda la aplicación Por decirlo de una forma Pero el elemento header También puede existir Adentro de un elemento article Un artículo dentro de nuestra página Al igual que el elemento footer ¿No entendés? Entonces si vos después Entonces si vos después En el CSS Te pones a Utilizas como selector header ¿No entendés? Interpretando que ese es el header Principal de tu página Después si vos querés usar Un elemento header Dentro de un artículo En tu página Es decir Que no sea el elemento principal Que sea el guanidado Te va a heredar también Todos esos estilos Que vos le pusiste Al header principal de tu página No es lo que vos querés Entonces Roll banner Solamente puede haber uno Porque roll banner Está diciendo Este es el header De la página ¿Ok? Puede ser un elemento header Puede ser un div Puede ser lo que quiera Pero roll banner Me dice Este es el header de la página Entonces Nosotros vamos a ver después Selectores de atributos En CSS Y elegimos El banner Que de hecho El elemento que tenga El atributo roll Y el valor banner Nos garantizamos De que estamos Afectando solamente Al header de la página Y nos da la libertad De poder utilizar El elemento header Dentro de un artículo El elemento article Más adelante En la vida De nuestra aplicación No Este Esto es Esto es voz De la experiencia Y es importante Es importante Hacer las cosas Con la máxima Flexibilidad posible Para que Nuestras decisiones Del pasado No nos corten Libertad en el futuro Bueno Tenemos este Nuestro header acá Con el logotipo Y con Con el menú Lock Vamos a hacer El contenido En el footer Entonces En el footer Tenemos esto ¿No? Vamos a copiar Tenemos Y esto Es Es una parte En la que uno Tiene que razonar ¿No? Porque si a vos Te dicen texto Que en realidad Sería ideal Que te dicen texto Es muy raro Que te den el contenido Así Pero Si a vos Te dan texto Vos tenés que pensar ¿Qué estructura Semántica Sería la mejor Sería la ideal Para representar esto? Entonces Vemos que tenemos Este Una paridad Entre definiciones Y El valor De esa definición Dirección Es esto El horario Es esto El teléfono Delivery Es esto El mail Es esto Y después Por otro lado El copyright Si recordamos Nuestras El capítulo De diferentes elementos De html Vamos a ver Que el definition list Es El más apropiado Con definition title Y Definition data Entonces Lo que teníamos que hacer Es Poner Cada uno De estos De este texto Vamos a dejar De lado El dos puntos Después vamos a ver Por qué Adentro de ahí Y Como que dice Hacer el trabajito Dormía Hacer el trabajito Dormía Que a veces Que hay que hacer Bueno Al estilo Utilísima No me voy a poner A hacer eso Ahora en cámara Sino que les voy a mostrar Como queda pronto Definition list Tenemos definition title Definition data Definition title Definition data Y acá Un spam Con una clase Copyright Para que podamos Agarrar Específicamente La parte Que se dedica Al copyright Y acá Acá de vuelta Vemos uno De estos Cosos mágicos Que es para hacer El simplito De copyright Esto es para que no Tengamos problemas De encoding Más tarde Si bien Estamos definiendo Acá Que el metacherset Es un tf8 Otra forma De garantizarse Que no se te puda Todo el texto Es usando Estos Estos Máginos Bueno Entonces ahora Ahora que tenemos El elemento Header Pronto Una parte Genérica Para poner Contenido Adentro Y el footer Podemos agarrar Y copiar Todo esto Podemos preocuparnos Un poco más De la estructura Del main Vamos a hacer eso Vamos a preocuparnos Un poco más De la estructura Del main ¿Qué estoy haciendo acá? Acá lo que estoy haciendo Es creer Varios elementos Section Con un atributo ID vacío Y los copié Y los pegué Para tener varios El header Va a ser Consistente Se va a repetir En todas las páginas El footer También Lo que va a cambiar Más que nada Es el contenido Del elemento Main Y sus diferentes hijos Vamos a usar Un paradigma De que diferentes Secciones Que se van siguiendo Una a la otra No vamos a tener Un sidebar principal No vamos a tener Nada de eso Si queremos Un sidebar Va a existir Dentro de una sección En especial Y el motivo Por el cual Cada sección Tiene un atributo ID Que después voy a poner Es para que yo pueda Saltar directamente De esa sección Utilizando un hash En la url Si es que se me antoja Si no se me antoja No lo hago Y también Si queremos Modificar una sección En particular Por más que intentamos Hacer que todo sea Modular Y reutilizable Podemos llegar A modificar una sección En particular Bueno Y ahora que tenemos esto Que es una estructura Básica Voy a hacer algo Voy a hacer algo Y voy a contar Que voy a hacer Y por qué lo voy a hacer Yo lo que voy a hacer Ahora es copiar Este archivo Y crear Varios archivos más Index.html Acerca.html Menu.html Fotos.html Contacto.html Todos tirados En la misma carpeta Esto generalmente No es la forma En que se hace Lo voy a hacer Para simplificarles A ustedes la vida En la creación De esto Y para que el menú Ya ande Generalmente Lo ideal Es crear Un localhost Levantar un localhost Que les podría Tirar un script Para hacerlo Pero no les quiero Complicar la vida Y index Estaría en el root Como quien dice De la página Y después tendrías Carpetas Que tendrían A su vez Index.html Es decir Que todos Se llamarían Index.html Pero vos viajarías A la carpeta Entonces Como por defecto Cuando entras a una carpeta Y el index Es el que viene Las urls Te quedan mucho más lindas ¿Entendés? Porque en vez de estar viendo No sé Pisatio.com Barra Contacto.html Estás viendo Pisatio.com Barra Contacto Barra Y ni siquiera ves En el index.html Porque se preasume Es una forma prolija De hacer las cosas Pero Como Como no tenemos Un localhost Todas las urls Tienen que ser Relativas En nuestro caso No pueden ser absolutas Porque no tenemos un root No importa todo lo que dije recién No sé para qué lo dije Entonces Si no importa Pero bueno Otra cosa que es importante Tener en cuenta Es que Estas son partes Que se repitan Yo ahora voy a copiar Estos archivos Y los voy a pegar Eso No está bueno ¿Por qué no está bueno? Porque estoy repitiendo Código en varios lados Y si yo En el futuro Me doy cuenta De que yo escribí esto mal Voy a tener que ir Y voy a tener que cambiarlo En cuatro archivos diferentes Lo cual apesta Cuando uno Está repitiendo código Para todos lados Es mejor encontrar Una forma de que Bueno De no tener que andar Repitiendo código Para todos lados De automatizar esto De optimizarlo Generalmente Esto se consigue Con un back end Esto por ejemplo Si fuese Ruby on Rails Esto sería un archivo Que se llama Application Layout Ahí Y acá tendríamos Un yield Por ejemplo Acá adentro Esto sería Intercambiado por un yield Y acá iría Todo el contenido Principal Incluso podría tener Un partial Que tenga también El header Y el footer Para tener una estructura Muy básica Que sería la que se repetiría En todas partes Para después tener archivos Que solamente contengan esto Porque no tiene sentido Andar Repitiendo código Es decir No tiene sentido andar Teniendo código Que se va a repetir No importa qué Haga yo en ese archivo De vuelta Como queremos aprender La parte del front end Y todos estos aspectos De optimización Y de cómo pensar En un punto de vista De back end No es el objetivo De todo esto Vamos a arrancar De a poco Entonces eso significa Hacer algunas cosas Que no son tan eficientes Pero bueno De todas formas Me parece que es interesante Que ustedes Lo sepan A todo esto Para que también Se vayan metiendo En la cabeza Esa forma de pensar Eficientemente Y esa forma de tratar De no repetir esfuerzo ¿Entendés? Uno tiene que tratar De no repetir esfuerzo Bueno Entonces Tenemos ahí Index Acerca Acerca Menú Fotos Contactes Menú Fotos Ya que estamos Vamos a modificar Todos estos archivos Y vamos a cambiarles El page name Por ejemplo De vuelta Esto es algo Que se soluciona Con un back end Que Haga que este esfuerzo No se tenga que repetir Pero bueno Salud Acerca También De vuelta ¿No? Acerca Yo Entonces ahora vemos que, vean el tab acá, acerca, menú, fotos, contacto, y si vamos a la landing, bienvenido a Pisatio, son detalles que importan, bien, tenemos una estructura básica, entonces, tenemos una estructura básica de HTML, entonces, entonces, vimos, básicamente me vieron crear un archivo de cero, desde cero, el HTML, el title, el description, tenemos todo esto, y no hemos visto nada de CSS hasta ahora, pero ya van como 45 minutos que estoy hablando, así que, mejor, dejamos el CSS para la próxima, porque si no, ustedes se van a aturdir de escucharme hablar, para la próxima, lo que voy a hacer es empezar a rellenar todo esto, y empezar a preocupar un poco por el CSS, por darle estructura a todo esto, pero ya vieron que tenemos un header, si bien no está estilado y no se parece a nada, tenemos un header, podemos movernos de una página a la otra, lo que nos da como beneficio es que después, cuando le pongamos a esa página un contenido específico, vamos a poder, bueno, ir a verlo, ¿no?, lo cual es importante. Bueno, en el próximo capítulo vamos a arrancar con un poco de estructuración de CSS y vamos a ver cómo destilar esto para que quede decente, ¿ok? que no está listo de estructuras, le pido, que no está listo de estructuras, ¿ok?